¡Miles! ¡Hola Quile! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contenta de venir a ver a los compañeros. Estoy soltera, así que también vamos a disfrutar de la historia. ¿Qué te esperas de esta segunda entrega? De verdad, mucho profesionalismo de los chicos. Ya estoy acostumbrada al trabajo que tienen ellos. Bueno, el trabajo de Joana Lombardi y de toda la gente. Siento que solamente se viene a disfrutar y a pasarla bien en la película. Definitivamente, Quile. Así que vamos a verla. ¿Cuál es tu futuro, Sara, después del Grand Chef? Te hemos visto cocinar. A pesar de la actuación, ahora ya estás pasando también para la cocina. Sí, bueno, la cocina fue una gran experiencia. La verdad, me encantó cocinar. Sobre todo porque ha sido una nueva experiencia. No cocinaba nada anteriormente. Y ahora ya se van a hacer mis cortes. Tengo un poco más de técnica en la cocina. Y ya considero que puedo hacer varios platillos por ahí. Así que, contenta, contenta. ¿También de repente? Tengo muy buena relación con los chicos. Ahí es que hemos congeniado muy bien con la producción. Y de verdad que ha sido un equipo bien bonito el que se formó. Y ahora, pues, ya concentrada en otros proyectos que se vienen, que ya prontito podrán saber cuáles son. Y se está trabajando mucho para eso. ¿También de verdad sigue siendo una soltera codiciada o ya de repente su corazón tiene algún dueño? Porque, ¿qué tiene que decir Milena al respecto con esta supuesta relación que habían rumoreado con Giacomo? ¿Yacomo vos y el chef? No, no, no. Siempre romantizan a las parejitas en los realities. Pero no hay un gran respeto por Giacomo. Creo que es un gran profesional. Al igual que yo. Y creo que los dos realmente, y todos en general, en el grupo del gran chef, hemos congeniado muy bien. Nos llevamos muy bien. Y hay mucho respeto entre todos. Así que, lo que ven es lo que hay. ¿Cómo se dice? ¿Segmento de cocina, así como Luis Sónico? Bueno, van a haber algunas sorpresas en las redes sociales, así que estén atentos. Voy a estar mucho más activa en mis redes también, porque creo que ese vínculo que se ha generado con el público ha sido bien bonito y no quiero dejarlo. Yo estoy ahí agarrada a su cariño y a su afecto, así que quiero seguir comunicándome con ellos, estar más activa en mis redes sociales y hacer varias recetas también, a ver qué sale. ¿Vamos a ver la actuación nuevamente? Se viene un proyecto que estamos trabajando, todavía no puedo decir nada, pero estamos trabajando en un proyecto ahí que se viene bien bonito. ¿Soltera coincida, Miguel? Soltera, soltera, sí, soltera todavía y feliza, tranquila. ¿Y tal vez, Miguel, con qué de las tres solteras te consideras, ya que vamos a ver la actuación? Bueno, yo vi la primera y me encantó. Lo disfruté de principio a fin. No sé si me identifico con alguna, pero creo que soy un poquito de todas. Somos, somos, somos un poquito de todas. Y sobre todo que creo que estar soltera ya no es un lugar de sufrimiento. Creo que esta temporada o en esta actualidad la mujer ya no se caracteriza por estar buscando novio o estar en una relación. Creo que la soledad o la soltería se utiliza muchísimo como para hacer las cosas que nos gustan hacer mientras podemos hacerlo, ¿no? Entonces, nada, creo que es una etapa de disfrute, de educación para mí y de conocimiento también. Así que, nada, disfrutando mi etapa y siendo feliz. Gracias. Gracias.